El bautismo de Jesús en el río Jordán Contemplar Esta vez, el abrazo duró más que de costumbre. María conservaba intacta esa mezcla de adoración y cariño, de temor reverencial y ternura materna con la que, allá lejos y hace tiempo, había tomado por primera vez en brazos al niño, luego de darlo a luz en Belén. José había muerto hace años y la vida en Nazaret transcurría tranquila e intensa. Jesús era cada vez más fuerte sin dejar de ser todo bondad. María lo conocía como nadie y a la vez era consciente de que lo más profundo de su corazón siempre se le escapaba. Su niño se había convertido primero en un apuesto muchacho, de mirada penetrante y palabra certera, de silencios elocuentes y gestos llenos de dignidad. Pero esa imponente presencia era afable y humilde, sin rastro ninguno de arrogancia. A sus 30 años era el hombre más respetado en su pueblo, más incluso que el escriba que explicaba la ley cada sábado. No hacía, en apariencia, nada extraño y, sin embargo, todo lo hacía de un modo extraordinario. Sus trabajos en el taller eran perfectos, su manera de tratar a las personas, inigualable, el amor con que acogía a los niños, a los pobres y a los sufrientes, conmovedor. La manera en que miraba a María y hablaba de ella, una perfecta conjunción de delicadeza y reverencia. La piedad con que escuchaba la Escritura en la sinagoga y el modo en que oraba, algo jamás antes visto. Esta vez, el abrazo duró más que de costumbre. María, Jesús había dicho a su madre que llegó, al fin, el momento de partir, de ocuparse de los asuntos de su padre, y que debía ir más allá del Jordán donde su primo Juan, para iniciar su misión. María recordó entonces, una vez más, las palabras del anciano en el templo, una espada. Jesús amaba toda la Escritura y la conocía como nadie, pero tenía una especial predilección por Isaías y, en él, por los cánticos del siervo. María intuía algo grande y tremendo, callaba y confiaba. Jesús se alejó en soledad y así caminó hacia el Jordán, llevando consigo el abrazo y la mirada de María, y todos los años de vida oculta en su interior. Caminaba con paso decidido, y al llegar, se mezcló, uno más, entre la gente. No eran precisamente los más santos. Había allí soldados de vida inmoral y porte inquimidante, mujeres de mala vida con sus rostros marcados por la lujuria, publicanos con la ambición grabada en sus ojos, bandidos y malhechores salidos de sus refugios, atraídos por la recia predicación del bautista. Todos ellos estaban allí con un deseo, confesar sus pecados y comenzar una vida nueva, distinta, pura. Querían que el agua de este río penetrara en sus corazones y les devolviera, de alguna manera, la inocencia. Jesús caminó en silencio entre ellos. Los conocía y amaba a cada uno. Había venido al mundo con una única misión, tomar sobre sí sus faltas y hacerlo a sus hermanos. Al llegar ante Juan, éste se sorprendió. Supo entonces que toda su existencia había tenido sentido para ese momento. Su humanidad, sin embargo, se resistía a lo inaudito. ¿Cómo él, Juan, podía bautizar en ese mismo río, junto a todos esos pecadores, al sol que nacía de lo alto, al Señor? Pero Juan era obediente y obedeció. Entendió que era necesario, como preludio de la obra redentora. Jesús entró en silencio al río, sumergiéndose por completo, como todos, sin que nadie percibiera algo diferente. Más, al salir, una potente de luz se abrió paso en el cielo encapotado. Una inmaculada paloma descendió y permaneció sobre él, aleteando suavemente, y una voz, la misma del paraíso, la misma que llamó a Moisés desde la zarza y a Isaías en el templo, la misma que Jesús oía en su interior desde toda la eternidad, se oyó inconfundible en aquel paraje. Tú eres mi hijo muy querido. Juan temblaba y con gesto decidido se postró ante Jesús, que emergía del agua refulgente de belleza y majestad, con los brazos sobre su cuerpo y los ojos cerrados. Algunos escucharon que el bautista musitaba, emocionado, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, que tú crezcas, y yo disminuya. Otros cuentan que oyeron a Jesús decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No dejes de decir, junto a Juan, Jesús, que tú crezcas y que yo disminuya. No dejes de unirte a Jesús para ponerte a disposición del plan del Padre. Reflexionar. Jesús santificó su vida oculta trabajando con esmero y alegría y amando a todos, especialmente a los más débiles. Juan el Bautista cumple su misión con decisión y humildad, sabiendo reconocer y aceptar el tiempo establecido por Dios, dando un paso al costado al comprender su final. ¿Sabes tu obrar con humildad, con discreción y con prudencia? Jesús vive movido por el Espíritu Santo y obediente a los planes del Padre. Su identidad es ser hijo. ¿Sabes tu agradecer el don de la filiación divina, recibido en el bautismo? Pedir. Padre, gracias por hacerme hijo tuyo el día del bautismo. No permitas que olvide mi dignidad. Jesús, ayúdame a vivir, como tú, guiado por el Espíritu Santo. Juan Bautista, enséñame y enseña a toda la iglesia a preparar los caminos para que Jesús pueda llegar a todos los hombres.